¡Suscríbete! Bueno, ¿todo bien en su vida? Bien, muy bien. Carminati es muy mujeriego, ¿no? Hoy me dice, ¿no tenés el número de Alejandra? Vos sos terrible. ¿Para qué? ¿Quién le va a hacer un casting? ¿Qué querés? ¿De qué te jodés, Carminati? Gazaya no me deja. Gazaya no la deja. Es exclusiva de Gazaya, ¿ok? Perfecto. ¿Todo bien en su vida? Muy bien, muy bien. ¿De novia? ¿Qué estás haciendo? No, no, no. Hoy, hoy, mi vida aquí. El hombre de tu vida aquí. Atención. Miremos, miremos. José María, no, está, está, José María está con Romina Cardone. No se haga el vivo, ¿eh? ¿Quién te gusta? Atrás. Muy bien. Como está Arturo, ¿eh? Se murió Arturo. Bueno, mañana nos vemos otra vez. Ay, esa cámara que Marcelo no puede ser. No, pero mañana vamos a ver algo increíble. Cómo entró, como impresionante, ¿eh? Pero bien, ¿te trataron bien allá? Más o menos. Mal, te trataron. Bueno, lo hablamos mañana, entonces. Sí, sí, mañana lo hablamos, pero fue, ¿qué decir? Feo. Feo, feo, sí. Una situación, pero después me reí, terminé riéndome, pero... Lo tomaste con buen humor. Con la risa, sí. Bueno, ¿nos vemos mañana? ¿Vale? ¿Mañana? Sí, mañana, sí. Le damos un aplauso. ¿Te querés ver el show del chiste aquí? Dale, dale, me quedo con vos. Bueno, acá. Le damos un aplauso. Salud. Un aplauso. Un aplauso. Sí, ya… Vamos. Gracias por ver el video.